Estamos en la alfombra roja de Contratiempo, un thriller en el que Mario Casas está envuelto en un homicidio. Hemos venido a preguntar a los famosos qué harían en una situación tan comprometida. Quédate y mira el vídeo. Tú sabes que el personaje de Mario Casas está metido en un gran lío y llama al personaje de Ana Wagner. Si Paco León estuviera metido en un lío de este calibre, ¿a qué compañero de profesión llamaría? A Ana Wagner. Y aparte... Yo también llamaría Ana Wagner. Creo que sí. Después, en fin, atenta a las consecuencias. En Camario no sé si le... no puedo spoilear, pero... En fin, creo que le sale un poco rana. Pero Ana Wagner me parece que es una tía con credibilidad, con... La llamaría ella para ayudarme a preparar una defensa, sin duda. ¿Y a tu hermana, María León? A mi hermana, María León es un desastre. Mi hermana, María León, cómo bien la voy a llamar para que me arregle una declaración y una... No, no, a mi hermana la llamaría para otras cosas. Pero para que me ayude en un juicio, no. Si yo me veo envuelto en lo que pasa dentro de esta película, es decir, y me pasase algo así, yo enseguida saldría de esa habitación y me iría a comisaría y contaría las cosas, ¿no? Es decir, pero este personaje cuenta otro tipo de cosas que es que al final es su amante, ¿no? La que ha muerto, que es donde empieza la peli. Y aparte él tiene una familia, tiene una niña. Y ahí es donde él va a intentar que todo ese castillo de naipas no se le venga abajo, ¿no? Pero yo sería de los que lo diría, yo no me metería en camisas oncebaras ni loco. Madre mía, qué pregunta más comprometida, ¿no? Me acabas de hacer. Bueno, pues hay unos cuantos, no lo sé. Yo creo que depende del momento y de la situación, pero hay muchos amigos que me quieren mucho y sé que me sacarían de un embrollo. ¿Y así el primer nombre que se te venga a la cabeza? Yo qué sé, ahora mismo, pues mira, aquí tengo a Manu, a Coronado, a Mario, te voy a decir Roberto Enrique, Javier Cámara, colegas de la profesión, que los quiero mucho. A mi amiga Genia, Teresa Hurtado de Ori, que es una actriz maravillosa y que además estoy segura que me sacaría de cualquier jaleo. Tiene que ser alguien de la profesión, ¿a quién llamaría yo? Pues yo que sé, ya que está por aquí, a Javier Cámara, que es un liante de mucho cuidado y tiene una labia que yo creo que engatusa a cualquiera. Ahora ya estamos con la cuenta atrás en los premios Goya, tienes una de las películas en las que has participado, está nominada. Entonces, aparte de la tuya, ¿cuál es tu favorita? Tarde para la ira y que Dios nos perdone. Al final los actores lo que nos pasa es que tenemos, y es cierto, tenemos amigos dentro de la profesión y a veces es muy complicado votar. Y está Machi, que la amo, está Bárbara. Entonces yo les digo, las he visto las dos y lo que les digo es que la que se porte mejor, cada que se porte mejor es a la que votaré. No, es broma, sé, lo tengo claro, pero a veces es difícil, es difícil votar porque hay grandes actores, hay grandes compañeros, pero sí me puedo mojar en una peli que para mí ha sido la peli de las más impactantes para mí o de las que me ha podido llegar, que ha sido Que Dios nos perdone, con Roberto Álamo, lo que hace del secundario Javier Pereira de Reparto. Bueno, es una de las pelis que este año la verdad es de las que más me ha chocado y que no tenemos nada que envidiar haciendo este tipo de thriller policiaco. Siempre es feo hacer comparaciones y hablar de True Detective y hablar de este tipo de series, pero sí tiene una calidad y se lo goyen, puede estar muy orgulloso de Sé que Dios nos perdone y los actores que están en la peli, porque el cine español cada vez va a más, los guiones van a más, los directores van a más y que nos arriesgamos muchísimo más y eso es muy interesante. Uy, es que me ha encantado Tarde para la ira, me ha encantado Mostro viene a verme, lo que pasa es que todavía no se lo he dicho ni a Raúl Arévalo, o sea, que como se entere Raúl Arévalo por la televisión, que he visto su película y que no se lo he dicho, imagínate. Que Dios nos perdone es un peliculón, Una tarde para la ira es un peliculón, hay trabajos que son, Julieta es un peliculón, es que hay grandes trabajos este año, entonces me parece que va a ser un año muy emocionante, porque realmente no sabremos hasta el último momento que otros años hay películas cantadas, que es película tsunami, como yo digo, pero yo creo que este año va a ser algo bastante emocionante. Pues la verdad es que este año hay unos peliculones muy importantes y tengo muchos amigos y muchas películas de las que soy fan, Kiki me gusta mucho y que la he hecho yo y estoy encantado con las cuatro nominaciones, pero por ejemplo, Tarde para la ira, que es la primera peli de Raúl Arévalo, es un peliculón y creo que se merece todo lo que le den. Bueno, también los premios Goya es muy famoso, los números musicales, ¿te veremos hacer algún número musical a ti? No, espero que no, 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 yo ya tuve mi ración anual en la zarzuela y no, creo que no, creo que este año lo van a plantear un poco más austeros, sin números musicales bochornosos, yo ya he hecho, yo ya he hecho. La calidad de los productos españoles, tanto en cine como en televisión, han mejorado muchísimo. ¿Tú te verías haciendo televisión o cine en Estados Unidos? Sí, bueno, sí, claro, yo creo que al final un actor a lo que se debe es a trabajar, y yo he hecho los 33, al final he hecho alguna otra cosa en inglés, pero sí, ¿no? Es decir, hoy en día con Netflix, pues como le está pasando a Miguel Ángel, ¿no? O sea, yo creo que hay una ventana ahí muy importante, la cual puedes entrar, la cual pueden apostar por ti, o series como Narcos, ¿no? Yo creo que ya no es solamente el cine fuera, el cine norteamericano o las series norteamericanas, a mí me parece que se están haciendo proyectos muy interesantes por toda Europa, en España, y sobre todo sí estoy muy interesado en Netflix, ¿no? Es decir, al final soy muy freak de Netflix, lo consumo muchísimo, es decir, me considero consumidor diario casi, entonces pues sí me gustaría mucho, por ejemplo, hacer algún tipo de serie, miniserie, no meterme tal vez a dos, tres temporadas en un proyecto me costaría ahora para poder compaginarlo con cine. Su declaración hay laguna, señor Doría. He dicho la verdad. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. Muy bien, quiere jugar. Pues juguemos.